Derechos de las mujeres. Según una coalición venezolana de organizaciones no gubernamentales, las brechas de género, ya agravadas por la compleja emergencia humanitaria, se vieron exacerbadas por la COVID-19. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron las repercusiones que esta situación tenía para las mujeres, incluida la falta de acceso a servicios tanto de salud materna, sexual y reproductiva, como de salud en general. Aunque desde 2013 no ha habido información oficial sobre el índice de feminicidios, las ONG denunciaron un incremento constante de la violencia contra las mujeres en el país y la falta de funcionamiento de albergues para mujeres sobrevivientes de violencia. La misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó crímenes de lesa humanidad por motivos de género, como la tortura y la violencia sexual contra mujeres detenidas, perpetrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y en el contexto de las protestas. Gracias. 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 Gracias.